Ataca en el Ministerio del Interior de Afganistán. El ataque perpetrado este miércoles ha durado más de dos horas y se ha saldado con la muerte de los diez asaltantes y un policía. Según las autoridades afganas, el grupo hizo detonar un coche bomba a la entrada del edificio y después varios hombres armados penetraron en su interior. Al menos uno de ellos hizo estallar la carga explosiva que llevaba adosada al cuerpo. Los insurgentes no pudieron superar la primera entrada al complejo ante la respuesta de las fuerzas de seguridad. El grupo estadio islámico reivindicó poco después la autoría del ataque. Kabul sigue siendo escenario de sangrientos ataques como el que ocurrió a finales de abril en el que un doble atentado mató a 25 personas, diez de ellas periodistas.